ya que algunos parece que están en algunas actividades por ahí no han entrado al grupo dame decirte algo carlos más que nadie lo sabe fíjate esa señora de todas las personas que nosotros hablamos tanto darle como yo te acuerdas que nosotros te llevamos hasta nos reunimos allá en cabrera con con carne nosotros tuvimos mucho diálogo amanecimos con esa mujer a veces allá en fiesta y cosas y hubo un momento en el cual yo estaba estábamos ya ir y yo ya era la que te acuerdas ya que se iba ella se iba para españa con ir y tú te acuerdas y la mujer le estaba ambivalente de ser una cosa ahora autorita y quería como por vernos locos yo di un viaje ya le dije a ella hablé con el hermano mío el hermano me habló con ella que militar y me recuerdo que yo de una manera estratégica y hable con el esposo de ella no vivimos no cuánto wiki allá en la casa de ella la casa de carmen la antigua todo tú sabes son de preguntas y no decirte algo que yo sé que quizá tú no lo has escuchado y carmen la antigua me recuerdo que no hablaba un poquito claro comenzaba a decir nosotros algunas grabaciones tenemos por ahí pero son largas y me recuerdo que ella en una se quedó con ir y hablando yo salí a comprar una bebida con el esposo de ella ya estábamos medio él estaba bien caliente yo estaba haciendo creer ese día yo creo que fue como tres wiki ya no había no bebido comenzamos de temprano y yo estratégicamente para hacerlo hablar porque yo sé que el tipo sabe todo lo que con relación a la herencia a todo lo que se mueve porque esas fueron la persona clave aquí no te digo que si aquí se lleva carmen la antigua ante el esposo de ella a los tribunales esa gente van a cantar claro me recuerdo que en una estamos hablando y él está encariñado conmigo en una condición de que él está amigo óyeme ese me decía hermano y de la forma que como no trataba mi cosa ya habíamos dado un par de viajes y yo le dije ya se le había hecho la escalera entre otras cosas y estaba un poco incómodo con carmen porque carmen no quería abrirse con nosotros y en una no hablaba esta mentira que no queramos dinero para ella hacer diligencia de una llave del cofre y entre otras cosas pero él ahí yo le dije oye hermano a sincerarse conmigo yo sé tú me conoce más o menos porque yo sé que ustedes tú y carmen hablan con los abogados de puerto real yo lo sé y yo sé que ustedes ya saben quién soy yo dice si yo sé quién eres tú digo yo entonces mira ya tú sabes quién soy yo tú sabes con lo que yo busco aquí tú sabes que yo no estoy aquí por así yo lo que quiero saber la verdad de esto la verdad sea cual sea y me dijo todo ahí me recuerdo que que yo le di algo en la bebida y el tipo esa cuestión te pone a hablar sea así si tú si una esposa que tú tengas te hace eso que yo le hice a esa persona tú le vas a decir a ella hasta la mujer que te falta la primera mujer que tú tuviste tú le vas a decir todo todas las mujeres hasta las que te mira lo que sean lo que sea y esa persona me dijo todo y de hecho me recuerdo ya no te decete un segundo